¡Vida el Tajo! ¡Salvase! ¡No! ¡Viva el Tajo! ¡Salvase! ¡No! ¡Viva el Tajo! ¡Salvase! ¡No! Para aquellos que justifican que las aguas de un río vayan a parar a cuencas ajenas, decimos que sí, que sí, que el río es de aquí, que sí, que sí, que el Tajo es de aquí. ¡Que sí, que sí, que el Tajo es de aquí! ¡Que sí, que sí, que el Tajo es de aquí! ¡Que sí, que sí, que el Tajo es de aquí! ¡Que sí, que sí, que el Tajo es de aquí! ¡Que sí, que sí, que el Tajo es de aquí! ¡Que sí, que sí, que el Tajo es de aquí! Y para quien crea que el río Tajo viene con poco agua porque es verano, es cierto, pero también hay que decir que lo que le pasa al Tajo no es por la sequía, es por el saqueo, ¿vale? ¡No es sequía, es saqueo! ¡No es sequía, es saqueo! Y para quienes se empeñan en decir que Toledo ha dado la espalda al río, cuando en realidad lo que pasó es que nos quitaron el río y nos lo cambiaron por una cloaca, hay que decir ¡Devuelvan el río! ¡Esto no es mío! 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 ¡Devuelvan el río! Y porque allí no hay playa... ¡Aquí no hay playa! ¡Vaya canalla! 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 Y porque lo que queremos es un tajo majo, tras bases al carajo ¡Por un tajo majo, tras bases al carajo! ¡Con un tajo majo, tras bases al carajo! Y porque las ventas de agua no son la justificación... Perdón, son, están ingrimiendo las ventas del agua como una justificación para saquear las cuencas y para hacer más todas bases, hay que decir que el tajo no se vende, se defiende. ¡El tajo no se vende, se defiende! ¡El tajo no se vende, se defiende! Y porque el río realmente ha dejado de ser río, con tanto embolse, con tanto trasvase, con tanto poco caudal, muchísima mierda, vamos a pedir que de Teruel a Lisboa viajes en Canoa. De Teruel a Lisboa viajes en Canoa, de Teruel a Lisboa viajes en Canoa, de Teruel a Lisboa viajes en Canoa. Bueno, es tarde, tenemos que estar en colaboración ya un ratito, así que vamos por allá, por favor, plegamos las pancartas porque no es una manifestación y vamos por allá y las vamos a abrir, ¿vale? Muchas gracias.